en esta ocasión estamos aquí con los niños de las cruces venimos de parte de un suscriptor que él no quiso dar su nombre pero que se unió a la causa de los niños de las cruces mandó víveres y 200 textales en efectivo entonces ahorita vamos a entrar a la casa de los niños de las cruces acompáñenme y vamos a entregar los víveres queridos muchachitos lindos bien bien y hasta ahorita te pusiste los zapatos de también muchachito así no se vale yo te dije que así tienen que estar bien calzaditos y con calcetas y bañaditos y cambiaditos este venimos de parte de un suscriptor maría venimos de parte de un suscriptor a entregarte unos víveres el suscriptor no quiere que se dé su nombre pero el suscriptor se unió a la causa de ustedes verdad entonces él me dijo que les trajera víveres y 200 quexales en efectivo entonces aquí están los 200 quexales en efectivo vaya dale gracias al suscriptor muchas gracias por mandar esos 200 que sale yo sé que ustedes luchan para nosotros porque nosotros sentimos que no tenemos madre mi padre se encuentra trabajando y solo nosotros estamos en nuestra casa y muchas gracias por mandar los 200 vaya mamita linda muchas gracias por tus palabras este te voy a entregar los víveres donde te los puedo poner para llevar trae una silla conmigo ay excelente ya no tiene bien señor hay que pedir azucra hay que pedir azucra si mamá pero está bueno gracias a dios que todavía hay va a ir con mi papá no tengo mucho para con mi papá aquí vino maseca aceite huevos y cómplets cómplets aquí viene sabón detergente y cloro ay no me voy a dejar de dar a mi papá ajá se va a dar a mi papá de pollo para que hagan cuando me haga algo para comer fideo para chumín 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 salsitas naturas ahí tenemos mamita para que hagan los los espaguetis tiene espaguetis eh colitos mas colitos mas maseca consomé leche y leche para que se coman el cereal y y también a colitos o pura leche pueden tomar café y salsitas naturas arroz frijoles veis más frijoles y sal vale ahí esta mi mamita linda ahora unas palabras también para el mismo suscriptor y que dios lo bendiga a el por haberte Muchas gracias por mandar nuestros víveres Como nadie no teníamos nada Yo pensé porque no hay nadie Yo sé que hay Dios que los va a poner En su corazón Por todo lo que ustedes, el dinero que nos han gastado Y yo sé que Dios los voy a agradecer Mucho por todo lo que ustedes han hecho Gracias Marita Por esas palabras tan lindas que decido Y ahí está todo esto ¿Lo guardan? Gracias 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 Marita por esas palabras Muchas gracias Que mandaron nuestros víveres Porque yo voy a agradecer Mucho por nosotros Aguantamos hambre así Pero hoy si no Hoy traen víveres Tan lindo, eso me gusta Ahora Silvia Muchas gracias Para los víveres Vaya Silvia, que linda estás ahora Ya hablas más Estás bonita ¿Oíste mamita? Y estás Ay Silvia, estás bonita ¿Oíste mi niña? Así te debes que mantener siempre ¿Oíste mi corazón? Ya Mirito va a venir tu regalito Que te tengo ahí aguardado ¿Oíste? Así está linda Mirá Con zapatos Con jenis Y Y bañitos ¿Se fueron a bañar hoy? Sí Aquí estamos bañando el show Ah, qué bueno Así está bueno Ya no estoy bajando mucho al río Sí ¿Verdad? El placer no me ríe Se va a ir Porque es el lado de la vinda Ay, qué lindo Ya le dieron cama a Silvia Ay, ¿quién te la trajo, tía Mita? Yurge 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 Y te gusta tu cama Sí Está linda Está linda, ¿verdad? ¿Verdad que está linda? Sí ¿Te gusta? Sí Tratar la manera de no ensuciarla luego, mi niño Y este cobertor así que se esté Es que ellos lo levantaron para que miren los suscriptores Está linda la cama, ¿eh? Del hombre araña Ah, vaya Y ahora todos tienen su padrón Están bonitos A ver si está chulo, ¿verdad? Esa es la cama de su papá Vamos a ver Ay, qué lindo Ya les vinieron a limpiar ¿Quién les vino a limpiar? Usted ya fue Su marido ¿Tus tías? No, sí La mitad Como ella estaba limpia ya Dejo de hecho Su marido, mi hermano Así que se fue Ya de donde abarre nosotros Ya ven mis tíos Vienen a ayudar Sí, porque yo les hice una idea De que vinieran a ayudarla Ajá Ah, vaya Y la fila, qué bonita Ya vieron mis amores bellos Que poco a poquito Como decía mi madre Detrás de un tiempo Viene otro Y así es ¿Verdad? Todo cambia, mamita linda ¿Y aquí los ocho guayachores? No, no hay Va Viene temprana Ah, vaya Pero por lo menos ya tenés ahí Donde depositar tu agua Sí Y ya no tenés que bajar hasta el río A lavar tranques Sino que aquí Sí Que bueno, mamita linda Solo se trae tú, ve ¿Se quebró? Sí Ah No, el Jorgen nos compró ¿Ah, Jorgen compró el chorro? Ah, qué bueno Estuve en la casa Ah, sí Estuve en la casa Ah, bueno Pero está aquí la tupila Mira, mamita ¿Aquí tú, Jorgen te ve? Sí ¿Aquí tú, Jorgen te ve? Sí, Jorgen te ve ¿Aquí tú, Jorgen te ve? Ah, aquí enterraron el tubo Sí, Jorgen te ve Ay, qué bueno ¿Y tú, Jorgen te parás los dos a lavar? ¿Allá o aquí? No, aquí ¿Verdad? Ajá Pero está bien Sí ¿Y dónde se va el desagón? ¿El drenail? Ahora está ahí Ah, bueno Que tu papá le haga más hondita la zanjita para que se vaya a parar María, y qué bonito se mira ahora el cambio ¿Quiénes te ayudaron a limpiar? El primero estaba bien a montar aquí Este fue mi cuñado, lo vine a limpiar él Pero como el sol dejó limpiar Se fue en él para sus mismas casas donde viven Y ya hace esos pocos días vine a emitir a té a ayudarnos a hacer limpieza Emitir la licha y la eva Ah, qué bueno Sí Ahora se está quedando bonito Sí Lo que deberían de hacer ahí es sembrar cositas que puedan ustedes comer Como hierba mora, chipilín Ajá Que te consiga tu papá semilla y siembran ahí Y después cuando no tengan algo para hacer es para la almuerza Solo cortan el chipilín y haces con arrocito, qué rico Sí ¿Verdad? Ajá O un poquito de hierba mora con una sopita de pollo, qué rica también El Yuri Ajá El Yuri se quedó en la casa, mi madre ¿De qué la vine a él? Vamos a venir un día ¿Un día? Ya Merito vamos a venir Vale Pero así te quiero venir a encontrar él con zapatos Ajá Y así limpio Ajá ¿Oíste? Oye, la mi hija me dió a mi tía Siria ¿Ah sí? Ajá Mi tía Rich La mi hija me dió a mi hija Ah bueno Ajá Ajá ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Salud Pero recio Yo les mando, les mando, salud Sí Sí Porque ella no viene Porque ella no viene Ah tan chula mi mamá ¿Ya no ha venido Yurgen? Bien Perdón Yo no 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 A ver si no es así ¿Dónde? Sí Eh Ah, una cocha es tuya Pero ahorita vamos a venir juntos Y vamos a traer el Lo que les tengo ahí guardado La sorpresa, ¿bien? Sí Pero así me vas a decir ¿Te ayudan en algo, eh? No Pónganle que si su tía ya les vino a ver una aquí Entonces ahora ustedes deberían de recoger las hojitas que van cayendo hoy Para que se mire lindo Ya se mire limpio Lo que les tengo ahí es Tee ¿Qué? Tee ¿Qué? Tee ¿Bien? Tee ¿Bien? Tee Tee Gracias.